Efectivamente, muchas gracias compañeros en el control de HCH Televisión Digital. A esta hora, desde la ciudad de Tocoa, damos a conocer noticias e informaciones. Y es que más temprano, de manera lamentable, se produjo la muerte de una persona del sexo masculino que fue identificado como Maximiliano López. Este caballero, de manera lamentable, perdió la vida producto de una caída en el sector, aquí en la ciudad de Tocoa, puntualmente, en inmediaciones o en lo que se registra como un car wash, un lugar donde se lava vehículos, ¿verdad? Esto ocurre exactamente a pocos metros de la carretera CA13 que cruza por la ciudad de Tocoa. Hasta el lugar llegaron elementos de la Policía Nacional, Medicina Forense, DPI, para constatar y dar a conocer, ¿verdad?, que lamentablemente este caballero había perdido la vida producto de esta caída. Él quedó prácticamente su cuerpo quedó inerte en una fosa que se utiliza para poder revisar vehículos en la parte de abajo. Hasta el lugar, pues, llegaron las autoridades, como les mencionamos, y, pues, según datos preliminares, este caballero andaría en estado de ebriedad. Tendrán que ser las autoridades que, pues, determinen las causas correspondientes. Lo que sí podemos confirmar que producto de una caída, perdió la vida el señor Maximiliano López, aquí en la ciudad de Tocoa, Colón. Es lo que tenemos, compañeros, a esta hora de la noche, con señal en vivo desde Tocoa. Si no hay preguntas, retornamos a Estudios.